La cumbre, la cumbre, la cumbre Bueno pues jóvenes, estamos apenas calentando motores En esta noche Pásame ese grandote niño Dice no quiero mota Tenemos saludos a la bandota de la calle Chamacas en la calle, el bolillo, el llaro Botecada, saludos, Dani, Gary y la pequeña Luna Dicen ni tequilazos ni marihuanos Que somos con la conga, lo mejor despeñando los baños El puerco, saludos al chútaro, al changa, a tico A la quinceñera, a la villa, al charango Al ronro, al cholo, al ricoché A la famosa Vanessa, a Karina, a Janet, al Lupe, a Andy, a Diana, cachetes El Homero y la organización Palatron Tenemos saludos para los cachorros Y se ponen la cumbre a los cachorros Buena música Buda será veinticinco y al famoso Buda Ese vamos a dejar aquí para que esté pendiente Desastroso Cedric de Tocantan hoy presente Tenemos saludos para Hugo y Leti Su famosa Marielinache Ángeles de Locopemo Puebla, L.A.C. Salosol El famoso Junior de Choyo el Batista Hoy como siempre Antonio Rubo Continuamos Para Pato Salsa, Tepeñaco, Tlaxcala, Nueva York Hoy toda la rosa odiada Giovanni de San Miguel, Puebla Góvenes, ese tema Que ya se encuentra colocado en los primeros lugares De la música sabrosa entre Puebla, Toluca y Tlaxcala El tema nos dice El grupo Los Diakinos El tema La luna Vamos a bailar sabroso Esa grabación con los diakinos que nos dice La luna Sabroso Vamos a bailar sabroso Este tema Dice Tu voz me hace vibrar Tu música me hace bailar Tu estilo Nadie lo podrá igualar La banda unida Lupita, la bella Zamora y Coquera El boomer La condesa Amarilla Pollo Morro Joana Ari La cuacha Vigos Lucas Hoy presente Vamos a bailar Como dice Tamores El Rulo El Pago El Diego El Ratón El Bolinche Salvatita Ximanduca Toda la hermana del mercado Domingo Arenas Dice Nace el infierno De la gloria Venimos a su historia Pato, Morro, Paco Armando Y el Chivo Ahí vamos el Chivo Como dice Toda la comparsa Forza La Primavera Dile que este Cabrón Valhuegos Y sus tancequeños Axel y Cesta Y todo el río Dani Su amor caro Allá Todos los desconocidos Del sur Cabrón Son calor Para Únicos y originales Chamacos Locos De Xochisalza Casacas De Caleras Chumino Oscar Ulises Yate Chavo Chimagui Lleguías Son calor Para Pedro Lleguías Luis Chavo Alex Xochisalza Por Telo Fue Son Ben Borro Borro Máser Y el Pollo Machitos Luz Cape Yeni Chivo Yimi Para Marcar De Marcar De Cero 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 Vimos Locos Rocha Barney ¿Cómo Dicen? Mix Pedro Perea La Conga Suena el acordeón Suena el acordeón Chicas Tracy Alma Lindo Pita Judas De La 25 Yanita Charlie Panchito Marihua Deli San Juan Chica Rodelas Todas las Chepese Y el Chepese Luna Luna Amiga Poms 80 CHL Gatos Compa Angelitos 312 Siempre con Papá Pedro Conga Angelitos Sin amor Banditos Bagis Diablos Conce Ángel Seguerra Dicen Dicen Incorregibles Niños Cerebes Sus Lomo Gato Presa Fusca Bomba Mono Messi Rugo Tamón Gordich Carca Perro Bayer Jimmy Dicen Dicen Vaya Los Amores Toda la Comparsa Flor de Primavera Mix Pedro Perea La Conca Echale Sabor Es La Pichollita Lexi Siu Bolí Primos Del Callejón El Peque Luna 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 Viga Que Cosas Dile que la quiero Que no hay voz Sin su amor Luna Luna Dile que Toda la gente De la Panteleto Arte Franza Espana Junta Junta Al río La Esperó Como Dicen Lo Haré De Su Fru Guadito Tais Moni Marra Chaquito Lupita Zamora Encojera San Ramón San Ramón San Ramón Bomba Gana Delancio Mi Negro Rodrácula Bebe Su Fútbol Y De Díaz Un Calor Para Pedro Ese Sabrosito Del Peñón Ese Buda Amores Lobo Y Chabacos De La Brazuela Hoy En Cás En Nox Lex Y La Conga Toda La Onda Liz En Douglas Las Torres Y Aquino Echale Sabor Diabólico Pilar Yamaseki Claudia Tán Tánquez Tánquez De Guerra Siempre Papá Pedro Conga Marra Chacuito Batido Tóis Acajete La 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 Conga La Conga La Conga La Conga Niños Manos En San Pacho Hasta Rimos California Conga Una Amiga Dile que la Tiero Que lo Vivo Sin su Amor Primos De La Trece Mayor Luna Dica Cari Un Sacar En Alicia Mario La Luz Por la Mañanita Un Tadillo Despeño Blanco Como Dicen Para De Amor Issa Mi Cris Esa Suria I Para Pantitos Heros Por Cada Beso Beso De Amor Mi Borrachos Y Muertos Por Ros F4 Allá Para Pedirme Perdón Por Solo Un Beso Un Beso De Amor Como Dicen Por Solo Un Lobo Chavacos De La Plazuela Saludos A Seis Almas Solideros Y Ahí El Famoso Joby Slay La Pasible Don El La Vano De La Siete La Comer La Comer La Comer La Echale Sabor Todos Los Conocidos El Sur Huaco Chique Y O En Allá Borro C4 Liggy Juan Pepe Miguel Casillas Vidurris Billy Seymus Vaca Su Carrazo Becerro Capulá Hermano Sigari Primos El András De Mayo Lunas Sabores Coqueros Bandas Unidos Chicos del Barrio Primos Locos Ángeles De La Muerte Paredes Hasta Xochitl Y De Día Su Calor Para Pedirle Perdón Por Cada Un Beso Un Beso De Amor ¿Cómo Dicen? Roaredes Niñas Gilders Gilders Y Gilders Chacú Pasís A César Gilder Por Solo Un Beso Un Beso De Amor Todos Los Glorianos HPC Donald Ananosa Chino Jimmy Quiria Huerga Pollo Burra Banditos Heros Los Reyes Tlaxcala Con sabor A Loco Loco De Aquí Saludos Al Bebé Al Papayot Chicos Malos Ese Pierrita Chaneque Tochos Morochos Pocos Cero Lix Pedro Pérez La Contra ¿Cómo Dices? Luna Luna Dame el que te dieron en la mano niño Andex Alex Néstor De Tierra De La Lúcida Quiero Que No Vivo Sin Su Amor Luna Dile que Espero Por la mañanita Y tal río Despero Robaré de Aldo 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 Néstor Para pedirle perdón Para Hugo Alleti Para María Néstor Algelito Sin amor Algelito 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 Sin amor Pañona Lupita Mix Pedro Pérez La Negos ¿Cómo Dice? Por solo Beso 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 De Amor Negros 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 Alcese Seca Metálicos De La Popular Chicas De Sabor Miraña Dala Vampiro Rambo Mudas De La 25